Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Capturan a peligroso MS que intentó tapar sus tatuajes para evitar la cárcel. El delincuente cuenta con antecedentes por delitos de extorsión, robo y amenazas. Jorge Luis Herrera Segovia, conocido en la pandilla con el alias Tainin, fue capturado este lunes en el departamento de San Miguel. De acuerdo con la información, el detenido forma parte de la Mara Salvatrucha MS-13 que opera en la zona oriental del país. El delincuente cuenta con antecedentes por los delitos de extorsión, robo y amenazas, informó la Policía Nacional Civil. La policía agregó que el terrorista intentó borrar los tatuajes de su pandilla con otros diseños, pero los registros confirman que es terrorista. Desde la puesta en marcha del régimen de excepción se reportaron 65.291 terroristas capturados a nivel nacional. En estos momentos estoy mirando las imágenes de este peligroso pandillero y no me causa nada de miedo. Porque todos los salvadoreños sabemos que el presidente Nayib Bukele nos protege día y noche. No va a dejar que estos pandilleros sigan extorsionando o matando a los salvadoreños. Ya que nuestro país ha sufrido mucho con estos delincuentes y vino para rescatarnos de las garras de estos pandilleros. Y el FMLN ni ARENA hicieron nada para salvarnos de estos delincuentes aquí en El Salvador. La gente aquí en El Salvador apoya al presidente Nayib Bukele en todo lo que hace. Aunque todavía hay opositores que están en contra del gobierno que tienen que ser capturados inmediatamente. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador amigos y amigas. Militares ubican a sujeto que merodeaba con un arma de juego en Apopa. Inicialmente será procesado por tenencia ilegal de arma de juego y agrupaciones ilícitas. Delito por el cual podría permanecer varios años tras las rejas. Militares de la Fuerza Armada Salvadoreña AFAES ubicaron a un sujeto que mantenía un arma ilícita en su poder en el municipio de Apopa, San Salvador. Se trata de Manuel Enrique Ramírez Palacio sujeto a quien le incautaron una pistola sin documentación legal respectiva a un cargador y 20 cartuchos. El procedimiento se llevó a cabo en la comunidad Praderas de referido municipio y fue entregado ante las autoridades policiales. Para que sea investigado por la participación de otros hechos criminales. Inicialmente será procesado por tenencia ilegal de arma de juego y agrupaciones ilícitas. Delito por el cual podría permanecer varios años tras las rejas. Quien sabe a quien quería matar este asesino aquí en El Salvador porque esas armas no las andan por gusto. Estos psicópatas lo único que saben hacer es extorsionar a las personas trabajadoras. Estas armas las ocupan para intimidar a las personas y que no se nieguen a pagar la extorsión. El régimen de excepción les está incautando todas estas armas y el dinero ilegal que consiguen con ellas. Huta a seguir con más información amigos y amigas. Sacan de las calles al Pantera gatillero que aún delinquía en Izaco. Alias Pantera fue interceptado en el municipio de Izaco, Sonsonate y será procesado por agrupaciones ilícitas. Delito por el cual esperan varias décadas en la cárcel. El plan control territorial continúa siendo efectivo tras la captura de pandilleros que aún se dedican a delinquir y atentar contra los salvadoreños honrados en las últimas horas. Las agentes de la policía nacional civil procedió al arresto de un pandillero acusado de asesinar personas por órdenes del resto de terroristas. El perfilado como gatillero de la pandilla 18 fracción sureño alias Pantera fue interceptado en el municipio de Izaco, Sonsonate y será procesado por agrupaciones ilícitas. Delito por el cual esperan varias décadas en la cárcel. Aunque tiene tatuajes pequeños es posible que ha matado hasta más que los que tienen tatuajes grandes. Estos pandilleros recibían órdenes de sus palabreros así es como le quitaban la vida a las personas aquí en El Salvador. Dejaban a muchas madres sin sus hijos y también le quitaban la vida a mujeres y niños. Y los estudiantes se salvaban de ser asesinados por estos desgraciados. A los mareros aquí en El Salvador nadie les tiene lástima ni el mismísimo presidente Bukele. Un día los trató de monstruos porque iban a quitarle la vida a una persona y los policías la salvaron. Estaban a punto de darle un machetazo a su víctima y lo rescataron. ¡Puta seguir con otra noticia amigos y amigas! Arrestan a otro terrorista que intentó ocultar sus tatuajes para evadir la justicia. El sujeto se cubrió un tatuaje de gran tamaño para que no fuera relacionado con pandillas. Otro terrorista del barrio 18 que intentó ocultar sus tatuajes para evadir la justicia fue arrestado. Por efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador Fáez la tarde de lunes se trata de Miguel Ángel Flores Ayala. Bien dentro de la pandilla también es conocido con el alias de Mazinger. La Fáez detalló que este pandillero fue aprehendido. La Fáez detalló que este pandillero fue aprehendido como parte de las acciones de cerco de seguridad instalado en el municipio de Soyapango. Ubicamos a miembro de la pandilla 18 que intentó ocultar sus tatuajes para evadir la justicia. Seguimos la guerra contra pandillas expresaron las autoridades. Estas son las últimas noticias que han salido el día de hoy amigos y amigas. Estos delincuentes pueden borrar sus tatuajes pero no su pasado. Muchos de estos asesinos ya están perfilados como pandilleros. La policía tiene hasta imágenes de sus tatuajes que pueden usar en contra de ellos en una corte. Es por eso que estos pandilleros hacen el ridículo intentando borrarse los tatuajes no les sirve de nada. Además la policía no anda persiguiendo sus tatuajes los persiguen por los crímenes y delitos que han cometido en El Salvador. El presidente Nayib Bukele ya se los dijo que sus tatuajes no tienen nada que ver con sus delitos. Aunque se hagan tatuajes de leones o panteras siempre los van a capturar. Voy a seguir con otra noticia amigos y amigas. Bandillero pierde la vida luego de atacar con arma de fuego a las autoridades en Nejapa. En horas de la noche se registró un enfrentamiento entre elementos de la Policía Nacional Civil y un miembro del grupo terrorista MC-13. En el enfrentamiento las autoridades abatieron al pandillero. En la escena encontraron el arma con la que atacó a las fuerzas especiales. Los hechos sucedieron en el caserío Las Marías. Un Onejapa, la Policía Nacional Civil informó que un niño de 13 años también resultó herido ya que se desplazaba por la zona y recibió un disparo. De inmediato fue llevado por elementos de comando de salvamento. Hacia un centro médico hasta el momento se desconoce el estado de salud del niño. Es por eso que estos pandilleros son un peligro en las calles de El Salvador. El gobierno tiene que acabar con todas estas lacras aquí en nuestro país, El Salvador. Estos enfrentamientos todavía no se terminan aquí en El Salvador y van a seguir pasando. Mientras que todavía hay gamareros en las calles todavía hay riesgo de que pasen estas cosas. Porque estos marosos todavía no quieren entender que el gobierno es el que manda aquí en El Salvador. Otro pandillero eliminado pero esta vez tuvo consecuencias graves. Esperemos que este niño se recupere pronto y regrese con su familia a su hogar. Hasta aquí las noticias y muchas gracias por ver mi video amigos y amigas.